La vida Amén, gloria a Dios Gloria a Dios ¿Se miren? O sea, en pocas palabras, usted mira al necesitado como luz Pero solo lo mira Entonces no estás alumbrando nada Estás viendo nada más lo que no tienes que ver Costumbre Aleluya ¿Verdad? Gloria a Dios Yo le voy a ir al 7-11 hermano Y Ahí un morenito ahí que pide billete Usted sabe que se pide para droga, para alcohol No me importa Dios me dice que ayude al necesitado Dios se va a arreglar de las cosas hermano Amén Y ese morenito una vez me miró y me dice Usted sabe como hablan ellos You know Man What's up ¿Verdad? Y me dice el morenito Hey señor Me dice ¿Tienes el cambio? Please You know Tengo hambre Pero reprame un momento You know what Le digo yo Ya regreso Echando broma Echando broma Ya regreso Como dijo el hermano de Chihuahua Chihuahua es el hermano de Cartea Ya regalo I'll be back One minute I'm finished I'm finished One minute Y cuando regresé hermano Me salió al frente otra vez ¿Verdad? Porque le dije Ya regreso Y nuestra palabra tiene que valer Como luz Nuestra palabra tiene que tener peso Si nosotros le decimos Ya regreso Es porque le vamos a dar No por quitarnos Todo encima La necesidad Entonces viene yo hermano Y pasa que la cartera Y le di un bien Te de a veinte Casi me pesan los pies Aleluya No me senté No 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 Yo no juan De lo chisa He lo beiju Aleluya Oh me dice Are you christian? Oh ya Man I am christian You don't look my face Happy You know what Look at me Don't forget my face I am christian Don't forget Man Jesus I love you Jesus is your power Oh Thank you christian I say thank you Ahora no vuelvo a pasar por ahí Porque me cae encima Aleluya Porque somos luz hermano Tenemos que alumbrarle a la gente Aleluya Mire Una buena obra hermano Lo que hizo Una buena obra hermano Veinte dólares Lo que hizo hermano Que este hombre me dio gracias Gracias Y se le dio Ey Cristo te ama Ay un cristian Con razón Aleluya Por razón Sos cristiano Gloria a Dios Aquí en la iglesia Viene un hermano Que Cristo lo alcanzó Cuando se le dio dinero Para tomar Gloria a Dios Y Cristo lo alcanzó Gloria a Dios Y fue claro Y fue claro con nosotros Nos dijo Yo quiero dinero Para tomar No para comer No hay problema Vaya Cristo te ama Ten esa tarjeta Cuando necesites a Cristo Y quieras salir Del problema que tiene Ve a esta dirección Te estamos esperando Allí A las dos semanas Llegó Todavía tiene iglesia Estoy hablando De necesidades No hay responsabilidades Somos luz ¿Para qué hermano? Para alumbrar a la gente Somos luz Para bendecir a la gente Somos luz Para decirle Que hay esperanza Somos luz Para decirle A la humanidad Hermano Aleluya En medio de este mundo Tan perdido En tiniebla Que alumbra Una luz brillante Y esa luz Nadie la puede apagar Porque esa luz Se llama Jesús Y esa luz Vive en nosotros Alabado sea El nombre de Jesús A Cristo Nadie lo puede apagar A usted y a mí Nos pueden apagar Cristo vive Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Nos pueden apagar Pero no pueden Ay bendito sea Dios Yo quiero impregnarle Su espíritu Amén Aleluya Impregnarle Su espíritu De esta palabra Gloria a Dios Estés viviendo Lo que estés viviendo Sigue luchando Amén Gloria a Dios Porque Cristo te trajo No para vivir Una vida de esa manera Cristo te trajo Para que estés De gloria En gloria Pero eso se obtiene Perseverando Se obtiene luchando Se obtiene peleando Se obtiene manteniendo La luz brillante En medio de la lucha En medio de la guerra Aleluya Tenemos que mantener La luz brillante La luz brillante Amén Gloria a Dios A la luz Una Muchas Son las responsabilidades De nosotros Como luz Jesucristo dijo Verdad Yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo Amén Amén Pero hay responsabilidades De nosotros Hermanos Que tenemos que cumplir Nosotros sabemos Hermanos Que Dios Mueve lo Imposible A favor de nosotros Mueve lo sobrenatural Para que lo Sobrenatural Se haga físico Verdadero En nosotros Natural Dios pone de su parte Para que nosotros Mantengamos Esta luz Ya puso De su parte El Señor Todo lo puso Ya de su parte Ahora somos nosotros Los que tenemos Que luchar Por eso Él dijo Yo voy a estar Con vosotros Hasta el fin del mundo Es más Facilítatela Se las dejo Aún en medio De toda la guerra Que ustedes tengan En medio de las luchas En medio de todo esto Que ustedes tengan Para mantenerse Como luz brillante Yo estoy con ustedes Para ayudarles Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué hizo Pedro hermano Cuando caminó Sobre las aguas? Él puso de su parte Él movió Lo que tenía que mover Él Él puso Lo que tenía que hacer Él Jesús le dijo Ven Pedro Él dijo Si eres tuyo camino Jesús le dijo Ven Camán Él puso de su parte Él hizo Lo que tenemos Que hacer nosotros Dar el primer paso De ahí Dios Se encargó de todo Eso es lo que tenemos Que hacer nosotros Como luz Pelear Luchar Dar nuestra parte Poner nuestra parte Poner nuestra responsabilidad Y decir No Yo quiero mantenerme Como luz Luchar y pelear Aunque te quieran Poner el pie Tienes que pelear Para mantener La luz Que ha escrito En tu vida Tenemos que pelear Alabado sea Dios Hablando El enfoque De que somos luz ¿Sabe por qué Hebreos capítulo 10 Versículo 25 Dice Y no dejáos De congregar Teniendo el enfoque Del estudio ¿Quién me lo busca Hebreos 10 25? Lea Lo hermanita No dejá No dejá Lea De versículo 24 Please Dice Y consideremos Unos a otros Para que Estimularnos Al amor Y a la buena Obra Consideremos Los unos Con los otros Para estimularnos A las buenas Obras Si hermano No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Si no Exhortarnos Y tanto más Cuanto veis Que aquel día Se acerca Si no Exhortándonos Tanto más Sabiendo Que aquel Día Se acerca Y el día Se acerca Cristo viene pronto Cristo viene pronto El día Se acerca La mañana Se acerca La gloriosa Mañana Se acerca Cristo viene pronto Y dice No te dejes De congregar ¿Sabes por qué hermano? En el enfoque Que tenemos Del estudio Porque cuando Ustedes y yo Nos congregamos Imagínense El montón De luces Gloria a Dios Oye Venga más